Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos acá con un nuevo amigo youtuber financiero. ¿Tú estás tirando de youtuber financiero? Sí. ¿Qué otro tipo de expresión preferís? No, mamá, es un tipo común. Un tipo común haciendo videos de YouTube. Un tipo común, claro. Hay una persona que me dice, che, te dicen, espérame un segundo, espérame un segundo porque tengo que hacer algo importante. Les voy a explicar que él mide como un metro noventa, yo mide un metro ochenta, pero el truco es cuando alguien viene alto a la oficina, tipo, ¿qué hacemos? ¿Tampoco se ve el Manuel Ginóbile de la bolsa? No, decí que sí, así se volvió más alto. Ahí va. Bueno, ahí estamos igual de alto. No, varias personas me preguntan, che, youtuber financiero, ¿no te preferís? Me llaman de algunos de ellos. Che, ¿te querés digamos youtuber financiero o preferís que te digamos de otra manera? No, youtuber financiero, me hago cargo. Si hablo de finanzas en YouTube. Marco Semi, un amigo by MDQ, by Mar de Plata, aquí, hoy en Bull Market. Hizo un video muy bueno en su canal para mostrar las oficinas de Bull Market y hoy lo tenemos acá. ¿Para qué? Para hablar un poco de finanzas y un poco de Bitcoin y un poco de todo, como a ustedes les gusta. Miren la presentación y después seguimos con Marco Semi. Estimados, ¿cómo están? Acá estamos con Marcos que nos viene a contar un poco sobre su canal y para hablar un poco de finanzas. Contanos Marcos de qué sueles hablar de tu canal. Después la gente obviamente va a ir y se va a suscribir. Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sume. Bueno, mi canal es orientado a las finanzas personales. Yo soy Marco Semi de microfinanzas personales y la premisa del canal es finanzas fáciles sin tecnicismo. Cosa fácil, rápida, sin tener que andar con mucha cosa técnica para que no te haga complicado. Después ya si te interesa y te querés meter de lleno, ahí ya hay que leer en profundidad. Pero la verdad que hay finanzas muy fáciles hoy en día para hacer. Sobre todo para... Pregunta, ¿cuál es la pregunta que más te hace en tu canal? ¿Cuánto va a estar el Bitcoin? ¿Cuánto va a estar el Bitcoin? Te la pregunto yo, ¿cuánto va a estar el Bitcoin dentro de...? No, no. ¿Cuánto va a estar el Bitcoin? No. ¿Qué opinás de este nuevo rally alcista del Bitcoin? Del Bitcoin. Y que ya le va a durar poco. Acuérdense que en diciembre, más o menos, en fin de año, todos qué hacemos. Tienen un... Primero y premisa principal es que la plata hay que gastarla, chicos. Así que por más que hay que invertirla, tiene que tener un objetivo. Entonces, en diciembre, yo creo que más allá de Bitcoin, creo que todo va a empezar a tener, por lo menos, una toma de ganancias y es lo más normal del mundo. Tenemos que proteger también la programidad. Totalmente. Pero por ahora... Y más que estás ganando plata. Y obvio. Si vos pusiste 10. Si vos pusiste 10. Vos con plata te ponen 40.000. ¿Vanen 65.000? Por lo menos vendes lo que estás ganando. Claro. No hay que ser tan ambicioso. Una parte... Para algo está el dinero. El dinero también... El dinero está para ahorrar, para invertirlo, pero también está para gastarlo. Y también, o para gastarlo, o a veces para invertirlo de otra manera. Se puede invertir en educación, se puede invertir en un viaje. Hay gente que esas cuestiones las llama inversión y no gasto. Que no me parece mal. Es la decisión de cada uno y la percepción de cada uno. Si te gusta ir a comer, si te gusta salir de joder y tomarte un champán. Yo lo considero un gasto porque a mí no me gusta el champán. Pero capaz alguien le consigue una inversión en entretenimiento. Si por ahí Bitcoin te ayudó a eso... Estás teniendo un champán. A mí no me gusta el champán. Aprovechalo Gonzalo. De hecho hay colegas... Yo prefiero seguir teniendo Bitcoin antes de comprar el champán. Hay colegas que en Bitcoin salen así tomando algún champán. Está bien. Si les gusta. Se están dando el lujo. Se están dando el lujo. Si. ¿Vos crees que puede venir una toma de ganancias en el Bitcoin? Si. La verdad que... A ver... Yo creo que como está todo, no tengo los gráficos en la mano, ¿no? Pero ya estamos en los 65.000. Yo compré en 63.000. Te lo digo. Yo muestro todas las opciones. ¿Desde mí compraste? Si, si. ¿Y había salido vos antes? No. Yo siempre compro, pero no vendo. Es decir, yo compro y no me apalanco. Yo compro el Bitcoin como tal. Y lo tengo ahí. No te apalancas. Claro. No, 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 no. Yo por ejemplo compré en 42.000. El compré en 32.000. Y vendí ahora en 60.000. Compré en 63.000. Y lo estimo más o menos... Para que compraste. Siempre compraste. Y nunca vendiste. No. Siempre fui acumulando. Vendí una parte, una posición. Sí. Como para una toma de ganancias. Desde 32.000. En realidad a 60.000. Vendí un porcentaje de eso. Pero tengo otro porcentaje. Claro. Un acumulador de holder. Sí. Lo que pasa es que en 63.000. No estamos como... Yo solo acabo con Bitcoin. Yo solo con Bitcoin. Hago todo lo que no recomiendo hacer. Como tienes tanta volatilidad. Sí. Tienes tanta volatilidad del Bitcoin. Compras. Compras. Compras 40. Cuando lo veo en 45. En una semana vendo. Vuelvo a comprar en 50. Me perdí de 45 a 50. Me lo perdí. Compras 50. Lo veo en 57. Y vendo. Lo veo en 59. Y compro. A veces también compro. Ah no. También diferente. A veces también hago la diferencia. Pero hago movimientos cortos. Que en la acumulación. Te aseguro que capaz gané lo mismo. Que agarra toda la suba. Porque hice todos los movimientos. A veces como vendí. Compré más abajo. Algunas veces. Y como la tendencia es alcista. Y nunca me vendí. El acumulado. Estoy igual. Pero mientras tanto. Estuve perdiendo tiempo. Comprando y vendiendo. Cuando era más fácil holdear. Y dejarlo correr. Si. Hay veces que la gente no tiene tiempo. Para invertir. Si no sabe lo que es el Bitcoin. No podes invertir. Por más que te digan. Que es la inversión del momento. Siempre algo es del momento. Si. Como ahora que salió. Lo de Wanda. Siempre hay algo del momento. No te metas en esas cosas. Si. Investiga. Lo de Wanda. Lo de Wanda tiene Bitcoin. Me di recomendación. Yo creo que Wanda tiene Bitcoin. Algunos futbolistas. Wanda sabe. Wanda sabe. Algunas cosas en los futbolistas. Es de Wanda. Wanda la tiene muy clara. Con el dinero. Y creo que Wanda. Sabe elegir siempre las joyitas. O sea. Calculo que si. Entendes. Pero. Yo ve a eso. Si Wanda compran todas esas marcas. Fendi. Chanel. O sea. Como uno va a comprar Bitcoin. Calculo que si. Alguna debe tener. Si. Yo no quiero una cartera. Quiero Bitcoin. Alguna gente también hace eso. No tiene tanta plata. Que no saben que gastarla. Bueno. Me compro 4 o 5 Bitcoin. Pero esta. Esta caro ahora. No me cuento más. Yo lo compro. Ah no. Tenes Bitcoin. Es como hace. Hace 20 o 30 años. Ah no. Bitcoin. Dijo que tenía un Lamborghini. Y lo tenía ya en el Telenes. Porque no lo usaba. Y por ahí. Nosotros con esa plata. Habíamos hecho otro tipo de inversión. Todo esto. Depende. En cuanto a la educación. Financiera. Que uno tenga. En quien quiera gastarla. Bueno. Síganlo. Suscríbanse. Por favor. Marcos. Un amigo. Está muy bueno. Que cada vez haya más youtubers. Que haya. O sea. Hoy está Marcos. Mañana está Juancito. Mañana Marcos le da. Le da el pie a otro. O sea. Él me dio el pie ahora en su canal. Esto es una comunidad. Que se interrelaciona así. O sea. Somos todos colegas. Y no. Simplemente los que estamos detrás de cámara. Sino también los que están detrás. Que nos acompañan. Porque viste que están también. Los que nos siguen los canales. Que son videos boucheristas. Nos conocen a todos. Sí. Opinan. Algunos opinan. Otros solamente leen comentarios. Estos comentarios. Pero. No pasa nada. No. Eso es así. Es una comunidad abierta. La comunidad. Del mundo financiero. Las finanzas personales. Argentinos. Y aparte. Los argentinos son los especiales. Yo calculo que nos ven en otra parte del mundo. Y dicen. Estos argentinos. Están más locos. Mucha competitividad. Gracias a vos. Por invitarme acá. A las oficinas de Google. Acá tu espacio de trabajo. Ya van a ver. Trabajo. Escucharon trabajo. Para lo que creen que sea. Para lo que creen que la especulación financiera. No es trabajo. Sí. No me molesta. La vida. La vida es especular. La vida es especular. La vida es especular. Pero bueno. Gracias Marcos. Y muchas gracias. Chau. Chau. A ver. No estaba grabando. No estaba grabando. No estaba grabando. Sin para la misma boludez. Perdón. ¿Te hacemos vuelta? ¿No estabas grabando? No. Ajojojojo. ¿Cómo también está? No.